Ahora ponen el agua caliente. Mira, no sé ni por dónde pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver. Ya me eché rayadora de jabón. A ver, limón. Mami, mami. ¿Y el limón? Estamos en rayadora de jabón. Y por el último, por el último, por el último. amastá. No, 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 no. Ya estamos, gotitas de limón. ¡Suscríbete al canal!